Buen día, la pregunta al Ministro, bueno, uno como uno es mamá y tenemos los chicos en la escuela y estamos ya agotados Ministro, los padres, los chicos, entonces le pregunté a usted apenas lo vi ¿Usted también está cansado ya? No, no, por supuesto que no, muchas cosas más quedan y lindas para fin de año, sí La verdad que las escuelas en este momento aprovechan para mostrar lo que hicieron están haciendo los últimos eventos de muestra, bueno, obviamente los exámenes, ¿no? Para los chicos de secundaria, para los chicos de educación superior, donde están tomando los exámenes están con tutorías en este momento, trabajando ya en la preparación, en los cierres pero la parte, digamos, linda o más linda de todo esto es el hecho de mostrar los trabajos Ahora hay una gran muestra que va a haber sobre las escuelas técnicas, los institutos de formación profesional también están mostrando el trabajo que hacen, las tecnicaturas, por ahí la gente se confunde las técnicas son de educación media y las tecnicaturas de educación superior Las tecnicaturas también van a mostrar ahora en el centro de convenciones durante esta semana Hay tres días de muestra de lo que son capaces de hacer, van las empresas también A modo de cierre también, ¿no? A modo de cierre, sí Roberto, ¿qué balance haces de lo que ha sido este año en materia de educación? Bueno, sacando algún evento muy doloroso que tuvimos, creemos que ha sido un muy buen año Nosotros nos hemos fijado un objetivo hacia el 2016, hemos firmado un convenio, o sea que quedó rubricado que buscamos nivel por nivel, que buscamos tema por tema desde ahora hasta el 2016 en cobertura, en repitencia, en abandono, cómo queremos que nos vaya en matemática, en lengua, en sociales Bueno, cada uno de esas cosas, en cada uno de los niveles se ha ido cumpliendo lo que nos hemos establecido este año En el nivel inicial buscamos mayor cobertura, básicamente para la sala de cuatro y trabajar sobre la alfabetización inicial Bueno, se han creado cuatro profesorados de nivel inicial se han inaugurado cinco escuelas, que se suman a las 15 del año anterior y a las 20 que están en obra en este momento o sea que el trabajo y la cantidad de niños de cuatro que van entrando al sistema está cumpliendo y está yendo inclusive un poquito más rápido de lo que teníamos previsto También en el nivel primario, trabajando fuertemente en la idea de que nuestro objetivo es primero que vengan a la escuela eso es cobertura Claro En todos los niveles Segundo, que hagan una buena trayectoria es decir, que año por año es lo que tiene que ser y que aprendan lo que tienen que aprender y que salgan de la escuela cuando tienen que salir Eso, para ponerlo básicamente es lo que nosotros tenemos todas nuestras tareas encargadas Entonces, en primaria, por ejemplo, se trabaja con aceleración aquellos chicos que habían repetido son más de 200 chicos que lograron hacer dos años en uno trabajando con dos grupos de docentes escuelas aceleradoras se trabajó con jornadas extendidas se trabajó con 100 aulas digitales móviles se trabajaron con los centros de actividades infantiles abriendo las escuelas a la comunidad la verdad que la educación primaria alfabetización inicial en primer y segundo grado con mucha fuerza escuelas incluso horas para que reciban algunos chicos que tienen alguna discapacidad secundaria mucho oferta ya venimos abriendo 110 escuelas secundarias o oferta de escuelas secundarias en paraje de localidad donde no se llegaba este año que viene pensamos 30 más yendo a cubrir, digamos, la provincia de Salta casi en su totalidad lo que además hizo que trabajaron con 140.000 netbooks trabajaron con tutorías trabajaron, bueno, con los centros de actividades juveniles un balance positivo, podemos decir, para este 2013 entendemos que sí entendemos que sí en cada uno de los niveles Ministro, la tendencia se está yendo hacia por ejemplo, nos pareció importante de esta gestión o distinto la instalación de las jornadas extendidas ya se está trabajando con algunas escuelas la idea es que esto se extienda toda la provincia de acá a cierto plazo nosotros vamos buscando seguir en este camino de reforzar las actividades para eso estamos buscando escuelas más grandes, mejores espacios otros tiempos en la escuela la idea es trabajar con más tiempo no solamente con las jornadas extendidas que es una parte, son 370 escuelas nuestras las que ya van trabajando pero incorporando más a ciudades grandes porque muchas veces se lo trabajaba a los albergues, a las jornadas extendidas jornadas completas en lugares que eran un poco más alejados donde no permitían tanto el venir de las familias pero trabajar con más tiempo trabajar con más tiempo implica que vayan desde más chiquititos de los cuatro años que salgan más grande con educación superior que también pasaron de 10.000 a 23.000 salteños trabajando en la educación superior además de los que trabajan en la universidad estudian en la universidad y en la universidad católica en la universidad nacional pero el más tiempo implica los sábados el más tiempo implica las tardes el más tiempo implica escuelas que tengan oficios mayor infraestructura laboratoria porque muchas de las escuelas tienen doble turno entonces eso también si se quiere hacer jornada extendida implica que haya mayor cantidad de escuelas mayor cantidad de escuelas y otros espacios los playones escolares nos ayudan a nosotros a que nuestros chicos trabajen en la escuela con sus tareas pero que también tengan la posibilidad de hacer la tarea recreativa en otros lugares que son como 40 playones también los institutos de idioma que vienen también a reforzar otro punto que ha sido clave y la verdad que ha sido también innovador esto de brindarle a los chicos la posibilidad de poder estudiar idioma de manera totalmente gratuita hubo un grupo que se fue a Estados Unidos también a hacer un modo de experiencia también de lo que han aprendido y ahora van a tener la posibilidad de rendir los exámenes internacionales esto es muy importante contanos un poquito también sobre esto bueno, en realidad los que se van a Estados Unidos en primer lugar van con un programa con la Universidad de la Florida se van a estudiar siete semanas inglés tanto los alumnos como los profesores son nueve alumnos uno de cada centro y dos profesores que han sido han tenido un trabajo destacado este año volverán a ir el año que viene se fueron este año otro grupo como ese después los institutos de idioma están siendo muy activos y están buscando permanentemente tener cuestiones que le vayan dando una mayor penetración y una mayor consistencia dentro de sus actividades entonces se busca que los certificados no solamente sean del ministerio sino que también tengan una certificación internacional en este caso nos reunimos con la Embajada de Gran Bretaña y hemos quedado en que podíamos hacer unos cuantos exámenes que se rindan acá que tengan la certificación del Trinity y esa está avalada por la Embajada de Gran Bretaña entonces ahora el 18 van a rendir exámenes y va a venir gente desde Gran Bretaña a trabajar los famosos exámenes internacionales que después te sirven en el currículum porque bueno te suman ahora son exámenes costosos ¿quién se hace cargo del ministerio? nosotros desde la provincia desde la provincia entendemos que cuando van teniendo cierto nivel y ya también como un premio al esfuerzo al trabajo a la dedicación de nuestros estudiantes nosotros les damos la posibilidad de que los rindan y los pagamos ¿cuántos chicos rendirían? y también tengo entendido que cerca de 40 cerca de 40 chicos y también está abierto para aquellas personas que quieran rendir entonces nosotros ahora somos como sede porque no se puede rendir en cualquier lugar entonces somos como sede también para que el que quiera rendir puede venir preguntarnos a nosotros y le abrimos también el espacio ¿esto se va a hacer todos los años? todos los años sí todos los años y la idea es que nosotros también vamos supervisando tanto de manera local como internacionalmente el nivel y levantando el nivel de los estudiantes son cerca de 10.000 los estudiantes que se están inscribiendo sobre comienzo de año y van bueno hay un desgranamiento natural mientras vas acercándose al fin de año y van rindiendo exámenes y bueno ahí pasó pasaron 6.000 ahora vamos a ver en el examen cuánto pasan pero son 6.000 que tienen un nivel certificado de que dieron un paso hacia adelante entonces vamos construyendo así lo mismo estamos haciendo con los taxistas que hemos firmado taxistas y remiseros que quieren saber algo de inglés para atender a los turistas claro y lo mismo con la policía vamos a hacerlo también que son los policías que trabajan más que nada en el centro y en el macro centro que también tienen algún contacto con la gente por lo menos para poder entender y saber comunicar donde queda una calle una emergencia aparte de cuando sería esa capacitación ahora vamos a firmar esta semana ya con la gente de la policía para eso ministro cerrar con esto también que nos parece lo importante una de las cuestiones planteadas fue eliminar la repitencia sobre todo los chicos que pasan de primero a segundo ¿no? no eso es un bloque pedagógico que trabaja con 20 escuelas tenemos 700 escuelas entonces lo que se busca es hacer una fuerte alfabetización inicial esto es estrategia para enseñarle a leer y escribir a un chiquito de primero y segundo grado y también operaciones matemáticas pero nosotros le pedimos que la escuela que tenga bloque pedagógico tenga salita de 4 y salita de 5 porque con 2 años llegan muchos más sólidos al primer grado claro que tenga la escuela la capacitación de alfabetizadora y a su vez nosotros ponemos equipos adicionales para que trabajen en la detección temprana de los niños de la escuela eso es lo que se van buscando entonces la cuestión no es decir sobre el final del primer grado este niño no cumplió con alguna de las capacidades que tenía que adquirir con lo cual repite sino acompañarlos desde el comienzo en el aprendizaje son tan pequeñitos y es tan heterogéneo el mundo y la situación sobre la que se encuentran ellos que este acompañamiento más personalizado hace que acompañarlos hasta el segundo son 20 escuelas y pasamos a 20 más también y la idea es incorporando este concepto del acompañamiento y la detección temprana de alguna dificultad sobre la capacidad del chico y no decir a fin de año bueno este no aprendió tal cosa tiene que hacer todo un año de vuelta de hecho los programas de aceleración hacen justamente la cosa al revés bueno solamente creo que un solo tema nos quedaba nos queda pendiente esto la escuela rancho la eliminación de la escuela rancho se firmó un convenio cuando comenzarán a trabajar ya comenzamos ya comenzamos nosotros sobre el 2007 teníamos 70 escuelas rancho nos quedan 39 tenemos 5 en obra y veíamos ya sobre el final de que algo especial teníamos que hacer como programa además de lo que veníamos haciendo denos un segundito que se le cayó el micrófono si siga contándonos si estamos estamos además de lo que veníamos haciendo decidimos por qué nos buscamos fondos adicionales en Nación y trabajamos además de lo que estamos haciendo con obras públicas un programa le presentamos la idea al ministro Sileoni lógicamente al comienzo pensamos en encararlo como un prototipo pero ya al darnos cuenta de que había distintos tamaños de escuela y distintas cuestiones lo que hicimos algunos necesitaban albergue otros necesitaban arreglar más los baños otros necesitaban los comedores otros más aulas empezamos a trabajar con 17 proyectos para el año que viene bien la idea es que en el 2014-2015 no haya más escuelas ranchos esto nos han comentado la semana pasada en el 2014 en realidad nosotros vamos a trabajar con 17 en el 2015 con 22 y para el 2016 deberíamos estar terminando nosotros las obras esas de esas escuelas ministro ya para hacer lo último ya con esto cerramos ¿se queda el Ministerio de Educación o da la sensación que podría rumbear hacia otro ministerio? la verdad que no lo sé no sé cuáles son los cambios es lo que se rumorea le digo sí se rumoren muchas cosas la verdad que estuvimos muy honrados de que nos hayan dado una responsabilidad de estas y lo que nos toque hacer tanto dejar este la cartera dejar el el ejecutivo lo que haga falta para este proyecto que tiene nuestro gobernador de inclusión de integración y de equidad nos parece que todo lo que contribuya a eso a servir al pueblo el ministerio se ve por ejemplo no me veo ¿cuál te gustaría le dieran elegir así como tres opciones? la verdad que hay ministros excelentes en cada uno de los ministerios son unos compañeros de trabajo muy buenos y hemos trabajado de manera articulada con todos así que hicieron un gran trabajo cada uno de ellos desde mi perspectiva viéndolos trabajar y coordinado con educación bueno le da la sensación que se queda o que se va eso así para la verdad que no lo sé no lo sabe bueno ahí está nos quedamos con eso muchas gracias por venir nos hablaremos que hay un balance positivo para cerrar para cerrar pronto más nada gracias por venir ministro que esté muy bien buen comienzo de semana